...claro, podía Carrasco, pelota para Sabiola, centro bueno, ahí está Alario, pecho y le pega, sigue Alario, ahí está Alario, goooool, goooool, si, 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 ha sido River, le armó todo Alario, sobre la marca de Masuero, lo gana River en la mitad de la primera parte, arriba el equipo de Gallardo, uno a cero. Oh, cuánta categoría de Alario, hay que tener sangre fría y capacidad y jerarquía para hacer la jugada que hizo Alario allí, casi casi que le digo en una baldosa, un poquito más grande el espacio, pero viene el pase de Sabiola, Alario recibe detrás de Masuero, la deja picar, hace el sombrero y de aire la toca con la pierna derecha antes de que el otro zaguero de Chicago, Sainz.